Un peligro está representando el que los bolquetes y vehículos particulares de empresas para la construcción que transportan grava no estén cumpliendo con las medidas precautorias como es el tapar sus escombros con una lona para evitar el reguero por las calles y se originen accidentes viales, como le sucedió a estas dos damas que circulaban en una moto y derraparon al pasar sobre un montículo de grava que se encontraba sobre la arteria en la avenida 65 con calle 23 de la colonia San Miguel. Automovilistas pidieron a las autoridades poner orden y sancionar a cada uno de los conductores que no cumplen con las disposiciones de seguridad para evitar estos percances. O sea, les tienen dicho que ellos tengan que usar una lona para transportar el material, así es que no sea la autoridad que piensa en ello. Esto hay que chequear, ¿no? ¿Hay que supervisar? Sí, lógico. Hay que supervisarlos, seguirlos, a ver qué está pasando con ellos, para evitar cualquier accidente, porque eso estamos exentos a todo. Pues creo que sí deberían de tener un horario, creo más tarde para hacer su acarreo de tierra, porque a esta hora del día pues todo el mundo anda dando vueltas recogiendo a sus hijos o haciendo sus mandados. Entonces creo que sí, claro, evitar que se hagan accidentes. Y que lo supervise la autoridad para que ya no haya tantos accidentes. Con imágenes de Julio Má, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.